Algo que tienen que tener en cuenta, el pico está tapado con cinta. Tanto el pico de ahí, tapado con cinta, cinta de papel, como acá también. Hola amigos, bueno, miren, esta es una pared de 60, mi brazo llega hasta acá. Es una de las primeras construcciones acá de Viedma, está a una cuadra la catedral más antigua de la zona. Miren cómo es la pared, y acá dentro está todo hueco, todo relleno, increíble. Y acá, bueno, esto es viejo, y acá hay otro más, yo no sé si no funcionaría el baño o qué, o algo. Es una pared de una casa muy antigua, como ven, bueno, yo acá le preparé cemento puro, lo más ochento posible, primero la lavé la pared, la rasquité todo lo que más pude, ahora tengo que comenzar a tapar y rellenar todo eso, con estos ladrillitos. Bueno, yo acá puse un trapito para que no pase la mezcla para arriba, y acá vamos acomodando los ladrillitos, pero voy a mojarlo, lo vamos a ir colocando así, sin que tape el agujero, y acá preparamos mezcla, concreto. Bueno, se va tapando de a poco, y vamos a ir dando la forma. Bueno, lo vamos poniendo concreto, ahora vamos a estar frotachando esa parte de arriba, acá no tira nada, mire, no tira nada, mire. Tenemos que dejarlo que se oregue un poco, y donde pueda le vamos a estar sacando un poco, y vamos a ir dándole forma a la agujerita. Bueno. Todavía no tira mucho, un ratito más, esta parte sí va bien, para poder cargarlo, y pasar el frotacho a todo. Bueno, acá probamos, con detergente, todo de 10. Bueno, amigos, miren, así quedó, ahora hay que limpiar. Hicimos un fino, tapamos el agujero, picamos la parte más fea. Bueno, espero que les guste el video, nos vemos en el próximo. Falta menos, tiene que tirar esa parte, no va. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Gracias.